Mis hermanos, bienvenidos a esta segunda emisión de Tirando Bola con un servidor Franco Escamilla. Si no lo viste la semana pasada, te hago un resumen muy breve. Básicamente estuvo aquí conmigo acompañándome el señor Brian Andrade, mi representante y amigo. Y pues el señor le metió una putiza. ¿Qué le puedo decir? Le gané. Y él tuvo que hacer un donativo porque esa era la apuesta. El que perdiera iba a dar 10 mil pesos de donación para el Instituto Nuevo Amanecer. Así que aquí está el testimonial de que el señor Brian Andrade cumplió con su palabra, hizo su donativo porque perdió aquí en Tirando Bola. El Instituto Nuevo Amanecer es una asociación de beneficencia privada fundada en 1978 con el objetivo de brindar servicios médicos, educación especial y desarrollo humano a niños y jóvenes con parálisis cerebral y a sus familias, mejorando así su calidad de vida a través de un modelo de atención integral multiplicable. El Instituto Nuevo Amanecer se encuentra ubicado en calle Lázaro Garza Ayala, número 1000 Poniente, en la colonia Lázaro Garza Ayala, del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Los donativos que reciben son bienvenidos desde cualquier monto que puede ir desde los 200 pesos mexicanos con cargo a la tarjeta de crédito o a la generosidad de becar a un alumno con 65 mil pesos anuales. Si te interesa apoyar a la causa con tu donativo, escribe a nuevo.amanecer.edu.mx o llama al 11 58 15 15 para agendar una cita y así conocer el trabajo diario de la asociación. Bueno, raza de Tirando Bola, otra vez ya estoy aquí. No les quise decir quién era el invitado porque me gusta que sea sorpresa. Les dije que era futbolista, les dije que era seleccionado nacional, pero me gusta inflarme el hocico de esta manera con ustedes para Tirando Bola a mi compadre, mi amigo, el señor Javier Aquino. Sí, madre. ¿Qué onda, compadrito? Todo bien, bien, tranquilo. A toda madre, güey. ¿Cómo andas? ¿Cansado? Poquito, no jugué esta semana porque me expulsaron, pero ando bien. ¿Por qué te expulsaron? A ver, cuéntame. Por pasarme de psicón, como dices. Ah, por hablar. Por hablar. ¿Qué le dijiste al árbitro? Sí. ¿Chingas a tu madre? ¿Por eso te expulsaron? Sí, nomás por eso, güey. No, en mis tiempos, güey, tú no le pegaras, no te podían expulsar. No, me echaron y entonces no jugué esta semana contra Sánchez. Por eso perdió, por eso perdió a Tigres, porque no jugaste tú, compadre. Sí, la verdad que sí. Y luego, gracias primero que nada por aceptar la invitación. Digo, sé que no es fácil, ustedes llevan un ritmo de vida muy estricto, los levantan temprano, no sé cuántos entrenamientos les ponga a hacer tu tío el Tuca, cosas así. Me imagino que es pesado, pero gracias por hacer espacio en tu agenda. No, gracias a ti por invitarme, la verdad. Te admiro mucho tu trabajo. Gracias. La verdad que venir aquí, la verdad, sí, sí pensé luego en reírme, la verdad. Sí, verdad. Y la verdad, dije, va a estar chingón. ¿Y si le sabes al Villar o pro pedo? No soy tan bueno, pero pues algo hacemos, la verdad. Porque aquí hacemos una apuesta para jugar. Bueno, ahora aceptamos la apuesta. Lo saca, digo, no sé cuánto le paguen a un jugador de Tigres, pero... Ah, estamos jodidones ahorita. Sí, estamos empinaditos. Comparado con Albañil, ¿cuánto ganan? No, pues ahí estábamos un poquito arriba. Vamos a hacer una apuesta. Vamos a ver, le dije la semana pasada, este es el segundo programa. No quisimos que fueras el primero, porque primero hicimos una prueba con un amigo mío, por si fallaba el audio o el video, así ya vimos que sí salió chido, entonces ya dije, vamos a invitar gente importante. Ahora sí, bien, entonces. Empezamos contigo. Y el que pierda tiene que hacer un donativo de 10 mil pesos. Ok, va. ¿Te la juegas? Me la juego, sí. No sé, sean cinco partidos, no sé cuánto les pagan por partido, más o menos. Ah, serán unos cinco partidos, sí. ¿Qué asociación vamos ahora, Poncho? De un tío, de felicidad. Vamos a tener, es que escogemos una semana a semana. La semana pasada, bueno, ya vieron el video, fue con la gente de Instituto Nuevo Amanecer, y pues esta semana tenemos nueva asociación, ¿qué viene siendo? Mayama AC. Mayama AC. Ellos que son. Mayama AC. Ellos transforman la vida de niños, niñas y sus familias en situación de extrema pobreza en Jalisco. Ok, esto es en Jalisco, para apoyar a niños y niñas que viven de extrema pobreza. Bueno, pues entonces aquí, lo más seguro es que va a perder aquí, ¿no? Entonces él les va a mandar un donativo de corazón y de parte de todos aquí en Tirando Bolas. Así que vamos a darle a la partida de una vez, porque ya me urge cobrar esos 10 mil bolas. Va, ahora sí vamos a empezar a jugar. Recuerden que esta reta va a ser el mejor de tres. Va, mejor de tres. Para, no me gustaría ganarte un partido y que te vayas así. No, el mejor de tres. Y pues la casa, la casa es buena onda, así que abre pichón, abre. Listo, vamos a ver. Abre papita. A ver mínimo, ¿sabes abrir, güey? No, yo creo que ni eso, ¿eh? Ahí va. Ahí, más o menos. Eh, eh, eh. Ah, está bien, está bien, está bien. A dos o tres. Ahí va, ahí va. ¿Cuál ha sido el penalti más culero en tu vida? También se vale en el barrio, ¿eh? Sí. Ah, en el barrio, no. O sea, de toda tu vida, el penal que hice es el que más disfruté, güey. El más chingón lo metí ni siquiera en primera división, porque en primera división no he tirado nunca un penalti. No me digas eso. Nunca he tirado un penalti. ¿Por qué? ¿No te gusta? No sé, en los equipos donde he estado siempre hay buenos tiradores, mejores que yo, obviamente, y no he tenido la oportunidad, pero en segunda división metí uno así picado. ¿A la panenca? A la panenca, sí. ¿A quién se lo hiciste? No recuerdo bien, el equipo estaba en Cruz Azul Hidalgo y yo. Ah, es que ya se me olvidó que antes eras hombre. Sí, sí, anteriormente. Estaba en Cruz Azul y me tocó meter un par de penales ahí en segundo. Pero te nos fuiste, maldito. Ahora, yo voy con las grandes y tú con las chicas, ¿va? Sí, yo con chicas, va. Típico tigre. ¿Tú empezaste entonces en básicas de Cruz Azul? ¿En dónde? Sí, me formé totalmente en Cruz Azul desde los 13 años, que recuerdo, hasta los 20, que fue mi debut. Y de ahí me fui a Europa. Pero sí, toda mi carrera prácticamente la inicié. ¿De los 13 a los 20? Sí. No, de 13 a 22 que fue que me fui. O sea, empezaste grande. ¿Estás de acuerdo que hay bandas que desde los 6 años ya los tienen ahí? Y a lo mejor nunca pasa nada. Y decirle, sabe, güey, abusados. Abusados, abusados. Abusados. Ella valió madre, mucho, ¿sí le sabe? Nada más estaba coyoteando. Fue un poco de suerte aquí de principiante. Déjame, le pregunto algo bien culero entonces. Nada más con sugerirlo ya le entró el mismo. Con el nerviosito. Con el puro nerviosito. No te apures, no vamos a hablar nada de la peda, güey. Nada. También se puede hablar un poquito. Si quieres, hablamos un poquito de eso. A ver, vamos a romper, como se dice... Sí, a hablar del elefante en la habitación, ¿verdad? Dale, sí, sí. Y no existe de gordos, para que no empieces de objeto. No. Mira. No, nada más con sugerirlo. ¿Qué? A ver, la ponemos acá. Sí, aquí. ¿Dónde fue esa peda? ¿De quién fue idea? ¿Qué pedo? Pues era más que nada para festejar a un compañero, ¿no? Que cumplió años. ¿Alguien cumplió años? Cumplió años y lo organizó, nos invitó a todos y amablemente aceptamos ir. ¿Por compañerismo? Compañerismo más que nada, la verdad, sí. No fue como le dijeron, pero sí estuvimos ahí presentes en la fiesta. Pero toda la bronca fue un tuit, ¿no? Ahí empezó todo. Sí, empezó todo ahí por redes. Ya ves que ahora en redes está todo bastante complicado. Ya no se tiene mucha privacidad, pero la verdad que... Chinga tu madre. Chinga tu madre dos veces. Mira, te pusiste nervioso tú, güey. Me puse más nervioso yo, güey. Yo me acordé del tuit, güey. Sí, ahí empezó todo, ¿no? De repente se destapó bastante para mala fortuna. Yo creo que era un mal momento también para nosotros que nos íbamos apenas al Mundial. Pero bueno, pudimos salir un poco de esa y enfocar un poco en lo que era importante. ¿Pero estás de acuerdo que a lo mejor se hizo mucho pedo porque hubo un antecedente en Chile? Chile. Chile, yo estaba en ese equipo también. ¿Y? Ya vimos quién es el que organiza. ¿A qué te digo que no? Tú estuviste en esa... Yo estuve en la selección. Ajá, era la Sub-23, ¿no? Estuve y la verdad que en esa ocasión me salvé por, más que nada por un compañero. Esa vez tengo que agradecerle mucho a un compañero. De hecho, juegan las chivas ahora. Ok. Miguel Ángel Ponce. Ok, sí, sí. Nos hicieron la cordial invitación los compañeros y la verdad que decidimos en un instante declinar. Y la red me dijo, no, hijo, vamos a descansar mejor, venimos del partido, bla, bla, bla. No vaya a haber pedos. Y ya ves cómo es Giovanni. Es como son esos güeyes y no sé qué. Le dije, bueno, pues no vamos. Pero la verdad sí estuve en esa... O sea, por poquito te tocaba. Sí, la verdad que las cosas de la vida, porque en ese equipo yo era suplente y después de eso me convertí en titular. Se fueron todos los chidos. Te combino doble, güey. Me salvé y era suplente y después me quedé de titular en ese equipo y desde ahí me fui titular hasta las Juegos Olímpicas. O sea, fíjate, de la desgracia también pasan cosas buenas. Sí, de pronto la desgracia de alguien es la... La fortuna de alguien, ¿no? Tu pinche madre, hasta bandas métricas. Nos quedamos que es el mejor de cinco, ¿eh? El que gane tres de cinco. Oye, noble, tírele culo. Y si meto la ocho, mira, viene en pie. Pero ahí te va. En tu opinión. No tu opinión de hombre, ¿va? Me interesa tu opinión de futbolista. Va, va, va. Si tú te sales a agarrar el pedo, vamos a suponer un futbolista que no existe. Ok. El Mocotes Mendoza. Ok. El Mocotes es un jugador goleador, es un definidor, es un jugador de área. ¿Qué tiene de malo que el güey se vaya de putas un día antes? ¿En qué le afecta en lo futbolístico? En mi opinión personal, dices o mi... Si, en tu opinión, como futbolista, no como hombre, o sea, que digas, ah, sí, que se vaya, ¿no? Como futbolista. No, o sea, como futbolista yo creo que está mal porque, pues debe, el deporte requiere de una disciplina, ¿no? Obviamente, y el tema de las concentraciones, el tema de estar enfocados en un partido, o sea, eso es algo que se tiene que respetar, yo pienso. Soy de esa idea. Yo creo que tu tiempo libre es cuando, obviamente, tú puedes hacer lo que te parezca mejor, o lo que tú quieras, creo yo. Simplemente que sí está muy, obviamente, mal visto que se haga en concentraciones o en momentos donde no se debe. O sea, antes de un partido sí es importante estar bien físicamente, ¿no? Ok. O sea, ¿sí les afecta? Sí, yo creo que sí te puede llegar a afectar. La verdad, no, suelo, nunca lo he hecho, o sea, porque en ese aspecto sí me considero alguien disciplinado. ¿Culo? ¿Cuándo? ¿Culo? Cuando estamos en concentración. Después de eso sí salgo, sí me tomo una que otra, o sea, eso sí es mi vida normal, pero... ¿Cuántos días es la concentración? Un día antes, o sea, normalmente en la liga es, jugamos sábado y te concentras el viernes, o sea, el viernes, tienes lunes, martes, miércoles, puedes hacer un viernes. A un hotel, vamos a un hotel, nos concentramos ahí y jugamos el sábado. Entonces, por esa parte sí lo veo mal dentro de una concentración, pero en la vida diaria, pues cada quien... Vamos a decir, dos días antes de un partido no pasa nada. Dos días antes no pasa nada, sí. Mira. Sí, o sea, dos días antes no pasa nada porque un día antes te recuperas. Es que ya había leído un estudio, esto no es mamá, es en serio. Igual y lo patrocinó algún deportista ese estudio, pero se supone que el hombre después de tener relación, después de eyacular, empieza a producir testosterona y la testosterona es buena para el deportista. Claro. Entonces decía, pues... ¿Por qué no les dejan, no dan chance? Un día antes, ajá, un brinquito. Sería bueno que los entrenadores lo vieran en ese estudio. A huevo. Quizá podría considerarlo, ¿no? O sea, lo del tema de tener... Que les deje entrar a sus parejas. Sus parejas, eso. Ahora, estamos concentrados en Rusia. Bueno, mi amor, pues ya no es pedo mío. Sí, o sea, ya no es problema. Esto es por el deporte. Por nuestro país. ¿Quieres que pierda tu selección, pinche ingrata? O sea, tú dinos y juntamos firmas. Estaría bueno, hay que ver qué podemos hacer. Ah, qué bárbaro. ¿Tú estuviste en el Villarreal de España? Estuve en Cruz Azul, debuté en 2010 y la verdad que las cosas se me dieron bastante, bastante rápido. En 2012 fue... ¿Eras consentido, cabrón? Sí, en Cruz Azul, la verdad que por ser canterano y recibí oportunidad y la verdad que sí sentía que, aunque a veces no jugaba bien o tan bien porque iba comenzando, siempre daba todo. O sea, siempre era como el equipo por el que siempre quise jugar y... ¿Tú le ibas al Cruz Azul de Morro? Sí, sí. Mi papá, mis tíos, mi hermano, mi... Casi todos son... ¿Y ahora todos le van a tigres? Sí, ahora son todos tigres. Traidor. Sí, ahora todos le van a tigres. Pero, bueno, estás en Cruz Azul hasta el 2000, ¿qué? 2012 que fui a los Juegos Olímpicos y en 2013... ¿En la campeona? En la campeona olímpica. ¿Con Oribe? Con Oribe, con Gio, con todo. Y en el 2013 me voy al Villarreal. ¿Cómo fue la llegada? O sea, si saca de... Digo, se habla el mismo idioma, pero estás de acuerdo que es otra cultura. ¡Jode tu pinche! No, mamá, pero me quedé mal aquí. ¿A ti falta? No, no. No, sí, sí. Está rodeado, está rodeado. Sí, estoy. Sí, me fui allá. La verdad que la cultura es bastante similar. La cultura de España, en otros países, a lo mejor donde no se habla español, sí cambia un poquito. Pero la verdad que ahí es bastante similar. Al principio, pues me costó un poco de trabajo el tomar el ritmo de juego de... De la liga. Que ahí te cambiaron un poquito la posición, ¿no? Sí, ahí empecé a... También empecé a... Aprendí mucho a defender ahí. Empecé mucho a bajar más, a físicamente estar mucho mejor, a ser más profesional también, porque en la liga española requiere mucho el ser un poco más profesional. A eso iba mi pregunta. ¿Qué tan distinto es la carga de trabajo? A mí me gustó mucho y me costó al principio la intensidad del entrenamiento. O sea, ahí todos se juegan un puesto en el entrenamiento, no en el partido. O sea, te lo ganas en la semana. O sea, te tienes que partir la madre con el güey que está en tu posición, porque si no, no juegas. Y eso te hace que siempre estés activo, te cuides un poco más. Además, el tema de la comida influye mucho porque allá no hay tacos, no hay esas cosas. Entonces, pues aprendes a ser más profesional. ¿Quién era tu camotón ahí en el Villarreal? Pues Gio cuando llegó y cuando no estaba Gio, estaba Cani, que era un extremo izquierdo, que era muy conocido ahí. ¡Gazato! No, pero vale madre. Ok, vale. Vale madre. Pero si no le pegas al 8, sacas bola, ¿eh? Sí, sí. Ok. Y si no la metes en un solo tiro, pierdes. ¡Puta madre! De una vez dejé sacándola. Igual la ponemos aquí, te parece bien. Eh. Ok. Cani era tu amigo ahí. ¡Istras! Sí, era de los que más me ayudaron a enterrarme un poco el equipo, pero a los pocos meses, seis meses, algo así, llegó Gio. Entonces, pues ya con Gio, ¿verdad? De que, puta, más tranquilo, como éramos compañeros de Cuadra, llegó lo peor. Llegó la alegría. Llegó la fiesta. Llegó la alegría el equipo, ¿no? Éramos compañeros. Es que Gio es de aquí, cabrón, ¿no? Sí, Gio es prácticamente de aquí. Sí. He criado aquí. Hasta aquí la banda es pelota, no es nada personal. ¡Qué pendejo! Puta, me estás complicando el tema de pegarle a mis bolas, ¿eh? Es que yo juego defensivo. Yo le llamo pasivo-agresivo a mi estilo. Sí, ahí está. Sí, estuve ahí, la verdad, dos años muy buenos, la verdad. Estuve un ascenso a primera, que estábamos en segunda. Ay, cabrón, hasta el escorpión y la chingada. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Ay, bárbaro, bárbaro. Esa está en cámara lenta, güey. Porque lo que sea que aquí sí me mamee, güey. Sí, estuvimos ahí un buen rato y después me fui al Rayo. ¿Al Rayo Vallecano? Sí, al Rayo. Y al Rayo se vino la de Bacle y... ¡Tinga tu madre! Se vino la de Bacle y me vine a Tigres. ¿Por qué la de Bacle? ¿Te ofrezco un agua de tomar, carnal? Sí, un aguito. ¿Que tú no tomas, güey? No, la verdad que poco. La verdad, poquito. Está cagado porque ni te aguantaste la risa, güey. Yo no iba a decir nada, yo iba a decir, no toma porque es futbolista. Me fui a... Me hacía el Rayo y la Rack en el equipo. No encontré la... Nunca estuve con una buena estabilidad. Me preocupaba más por otras cosas que por el fútbol. ¿Qué era lo que te preocupaba en aquel entonces? Ah, bueno, la ciudad estaba muy chingona y la neta... ¿Estaba en Vallecan? ¿De dónde? ¿Valleca? Estaba en Madrid. Valleca es un barrio de Madrid. Entonces... No... Estaba bastante complicado concentrarse. No te acabes Gran Vía. Sí, Gran Vía, Puerta Calada, Chiringuitos. No seas... ¿Quiénes son más pedote, los mexicanos o los españoles? La neta yo creo que los mexicanos. Pero sí, lo que tienen allá es que lo único que nos chinga es que la fiesta empieza súper tarde. O sea... Eso más de after. Más de after. Sí. Empieza a las dos y hasta que... Hasta que amanezca. No, pero la verdad que jugué poco porque tuve... Por ahí no anduve en mi mejor nivel y... Pues ahí, como te digo... ¿Por eso mismo? ¿Porque te salías? No, porque también tuve una relación ahí media mala y... Entonces andaba medio desconcentradón y luego pues... Yo sentía que también en el Villarreal no habían... A lo mejor valorado lo suficiente, que merecía más oportunidad de estar ahí. Me vine un poquito bajo. Te deprimiste. Me deprimí, de pronto tuve un problema con Paquito Gémez y... ¿El entrenador? El que era el que vino aquí Cruz Azul, sí, un poco con Paco. Tuve un problema ahí con él, después lo arreglamos, pero ya eso también me condicionó bastante y... Sí, después vino la oferta de Tigres después de ese año. O sea, después de ese año me llamaron de aquí y en un principio no sabía si venir, la verdad no sabía si aceptarla. Eso es algo interesante, o sea, era una oferta económica interesante, ¿sabes? Sí, era una... Mira, la verdad, te voy a ser muy sincero, el futbolista es una profesión muy corta y muchas veces sí los sueños y las ilusiones y las metas, para mí sí son muy necesarias cumplirlas, tratar de llevarlas a cabo, luchar contra todo lo que tengas que pasar para llegar. Pero llega un cierto momento en tu carrera en que también son oportunidades para tu futuro estar de una manera muy tranquila, ¿no? O sea, tenía ofertas de equipos españoles, pero que me ofrecían la verdad muy poco y yo sentía que... Sentía que mi trabajo valía un poco más, ¿sabes? ¿Sabes qué? La banda de repente... No porque estés aquí, pero yo trato de verlo más como negocio, porque al final del día es una profesión. O sea, obviamente tú juegas fútbol porque te encanta el fútbol, porque te apasiona, porque eres bueno en ello. Es mi vida prácticamente, ¿sabes? Pero de ahí sale tu lana. Sí, no tengo otro, digámoslo así, el fútbol y lo comercial, pero lo comercial viene por el fútbol, entonces prácticamente todo viene ligado al fútbol y obviamente si tengo la oportunidad de tener una mejora o estar bien y que en un futuro mi familia pueda estar tranquila, pues muchas veces la gente, como tú lo dices, no te entiende. Pero nunca han estado en esa posición. Yo creo que si a ellos les dicen... Y porque nadie les quiere pagar una chingada a ellos, güey. Si a la gente le dijeran, salte de tu empresa y vente esta otra por más dinero. Claro, obviamente. Y dirían, a huevo. Sí, a huevo, o sea, qué pendejo si no. Exactamente, y luego por lo contrario tienes ofertas que te dicen, bueno, vente aquí, es una mejor liga, pero vas a ganar nada, güey. Y yo la verdad, pues el sueño de haber jugado en Europa, básicamente lo había cumplido. O sea, lo había cumplido. Jugué está en primera división en España. En España, y siento que hice las cosas bien, entonces... Totalmente. Yo por eso decidí, y de pronto... ¿Dónde va a ir? Porque si no entras donde tú dices, pierdes, güey. Ahí. Esta es la que siempre me cuesta trabajo. Oye, pregunta, ¿te pusiste esa madre en el dedo para...? No mames, cabrón. Grábame eso, por favor, cabrón, este cabrón. Es que se ve bien bonito con la antena que pone para tirar. No, güey, me fracturé el dedo, güey, no puedo ni jugar bien, güey. Vamos, vamos a uno cero, vamos a uno cero, tranquilo. Vamos a uno cero, uno cero. El primero es así para asustar pichones, güey. Sí, me pisó el cabrón. Me rompió ahí toda la mano, pero... Qué mal pedo. Pero me está sirviendo para la antena. Sí, 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 yo veo que se estabiliza más el tiro. Sí, está bueno el rollo. ¿Qué tan común es...? Ahí te va. Sí. Digo, esta lesión a veces son... Pues van los dos corriendo, se caen sin querer, te pisa, no hay pedo. ¿Te ha tocado jugar contra defensas, que en tu caso, pues, por ser atacante, que sí son mala leche, o sea, que te dicen... Sí, yo creo que... Ahorita vas a valer madre, güey, ¿no? En un principio, casi cuando debuté y todo, sí me tocó algunos que sí, de pronto... Sobre todo cuando ya vas a muchos partidos, cuando vas ganando, cuando ellos piensan que te estás burlando, cuando tu manera de jugar quizás les afecte un poco, los sienten que es como a una falta de respeto. Sí, he habido muchos jugadores que me han pateado por enojo, por frustración. ¿Qué haces en esos casos? ¿Te la curas? La verdad, aguanto vara, porque por mi manera de jugar siempre me han chingado, o sea, siempre me han pegado y pegado, entonces... ¿Por ser encarador? No, pues, porque soy así como rápido y... Oye, no, porque soy un cagapalo, ¿no? Soy cagapalo, la neta. Entonces, sí, la neta, sí, man, vas... Sí, abre pichón, acuérdate. Ya me ganó, güey. Hay que darle chance al invitado, si no luego no quieren volver a venir. Y eso que me puso nervioso en la primera que tuve, güey. Me puso todo nervioso, güey. Déjame, te platico. Sí. Yo me meto en la mente de las personas, güey. Entonces, ahorita tú no te diste cuenta, pero ya vivo ahí, güey. Ya tengo un terrenito, ya... Ya me estás comiendo, güey. Estoy conociendo a mis vecinos. ¿Cómo están? Qué chingón se vive aquí en la cabeza de aquí, ¿no? ¿Eres supersticioso, güey? La verdad... No. No hay ninguna así como que antes de jugar... Antes de jugar, no. Luego me pongo la calceta izquierda primero, luego la derecha, y me la jalo con la zurda, alguna cosa así. La verdad, nada. Lo de... Encomendarse a Dios no es una cábala, entonces no va como... Como siempre es lo único que hago, pero... Algo en específico, no. La verdad que soy de los que llega y en el vestidor se sienta tranquilo y me pongo prácticamente lo que tengo que usar y salgo a jugar. No tengo algo en específico. Pero conozco compañeros que sí hacen. Sí, que es lo más loco que has visto que hacen. Sin decir nombres, güey. Tampoco vamos a chingar gente. Mira nomás. Mira nomás qué tiro te acabas de inventar, hijo. Hijo de chemal, hasta parece que fue caca, pero no. Había un güey en España que no usaba espinilleras. Estuvo cabrón esa, ¿eh? Ahora pégale a las tuyas, güey. Puta madre. Un güey que no usaba espinilleras. Un güey que no usaba espinilleras, güey. Porque se le hacía mala suerte. Mira. Ay, esa, bueno, esa está. Ay, papá. Porque se le hacía cábala cómodo y el güey a veces le decían que se pusiera y el güey decía no, no. De pronto se ponían unos cartoncitos y de pronto se los quitaban. No, mami, esa es la película de gol, güey. No, te lo juro, güey. Es Santiago Muñez, güey. Te lo juro, güey. Ya vi la película, no, mami. Tampoco te estás burlando, güey. Te lo juro, güey. El cabrón jugaba así, güey. Pero hay güeyes que le gusta salir siempre al último cuando vamos saliendo hacia el campo. Este tiro no valió porque había una tiza, güey. Es como si hubiera dos balones. No, pero ya cambió la regla, güey. Si no afecta, güey. Si no afecta la jugada, güey. No, si hubiera dos balones, güey. Así no se puede. ¿Qué haces cuando no estás haciendo fútbol, cuando no estás entrenando? La verdad, poca cosa. En verdad, me gusta mucho estar en casa. Aparte de ir a los bars a jugar billar, pichín vago culero. Sí. No, estar en casa. Me gusta mucho ver series, películas, jugar con los perros. Estar con mi novia. Cosas muy, la verdad, muy normales. Siempre hago cosas muy... Voy a meter a aquella por aceptar el paro, güey. Bah, güey, sí, me quedo, güey. ¿Qué series son las que estás viendo? Pues las muy comerciales, ¿no? Estaba viendo La Casa de Papel, se terminó. Y luego... Luego estuve viendo... Ahora estuve viendo The Black List, que es una de crímenes y está buena. De pronto arregla El Chapo. Bien. Entonces, voy viendo de todo un poquito. Nunca te tocó en un partido que... Digo, nada que ver con lo que dijiste del Chapo, ¿verdad? Pero... No sé por qué me acordé de otro pedo, pero... Sí. Así como que de repente les dijera el director técnico, oigan, chavos, que vamos a perder. ¿Cómo creen? No, no, qué feo. Mira, se puso nervioso. No, la verdad, nunca me ha tocado eso. La verdad, nunca me ha tocado. Siempre he intentado ganar en todos los partidos que he jugado hasta ahora como profesional. Y la verdad, no me ha tocado esos casos. Que pueden, que existen, que se escuchen todavía, pero... A mí en lo personal no me ha tocado. Aquí... Barba partida. Barba partida, sí. Panza. Sí, pancita. Una panza de huevo. Y gritan a los niños golpes. Dale, dale, cabrón. Dale, dale. Se sentaba en la sombra. ¿Cuál es tu puta madre, no? Si no, pues, albañil ahí en el pueblo, ¿no? O en la siembra, algo de lo que se dedica a la gente allá. ¿Tú de dónde eres? De un pueblo que se llama San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, al sur de Oaxaca. ¿Cómo produce el futbolista de Oaxaca, cabrón? Eh, pues, hay algunos que han salido ahí muy buenos. Y la verdad, pues, soy de ese pueblo y me tuve la fortuna de haber salido de ahí. Estoy muy contento. ¿Y qué tanto te toca, güeyes que están contigo a lo mejor en la primaria, en la Eros del 78 o alguna primaria de por allá? Eh, ese fiche javeta, ¿te acuerdas de mí, güey? Sí, güey, eso sí me tocan un chingo. ¿Chingo? ¿Qué te dicen? Unos boletillos, güey, para irlo a saber jugar. Sí, me dicen de que, güey, no, pues, soy el orgullo del pueblo prácticamente, la verdad. Qué chingón, qué chingón. Ningún futbolista de ese pueblo anteriormente, entonces, cuando voy es como que me hacen fiesta todos. O sea, todos van a la casa, todos quieren una foto, todos quieren firmas, les regalo cosas siempre. Apoyo ahí a la banda del pueblo con la que jugaba antes, los del barrio ahí, les regalo uniforme. ¿Te cotorreas con ellos? Sí, les regalo uniforme, taquetes, regalo todo a la banda. Me piden boletos para ir a verme jugar y así. ¿Cómo se llama? San Francisco... Ixguatán. 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 Sí, Ixguatán. ¡Qué madre, güey! No sé qué hacer. Ya, 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 ya. ¡Eh, eh, ya, ya! ¡Eh, eh, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya ves, ya tengo un terrenito ahí. ¡Ah, ya tienes ahí! Ya, ya, ya estoy construyendo la casita. ¡Ah, ya tienes ahí! Se fue nervioso ahí, cabrón. Ahí vamos, ahí vamos. Y todavía no empiezan las chidas, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Nada más para esconderlo. Bueno. No, ya para que me quites esta la chingada y a ver si de paso te caes. ¿El gol que más recuerdas, tu gol más emotivo? El más emotivo. El más emotivo... Al final, la final, Pumas. Tigres-Pumas aquí en el uni. 3-0 que le ganamos en la ida. Que sentíamos que lo teníamos todo ganado. Metí el segundo. Y la verdad que ese es de los más, de los que más me... de los que más me han gustado, de los que recuerdo. Y el que metí ahora, últimamente, contra San Luis, el miércoles pasaba una copa. ¿Una copa? Putiza le metieron a San Luis. Putiza. ¿Cuánto quedaron? 5-1. Ah, su puta madre. Pobrecito San Luis. Fíjate que nosotros íbamos a narrar los partidos de ellos. Y no levantan. No levantan. Hasta parece... Hasta parece que algo tuvo que ver, fíjate. Que nos cancelaron a última hora. Y no levantan los veis. Al diablo no se le dice que no. No. Mira, 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 mira. No creo. No, es que es para esconderla. Hija de tú. ¿Eras peleonero, güey, de morro? No, culo. ¿Eras culo para los chingajes? Sí. Bueno, con este cuerpo, la neta, que podemos ser amigos, ¿no? Es que yo digo por los tatuajes y lechinarlo. No, los tatuajes me surgieron ahí de pronto el gusto por la tinta y empecé y ahorita no puedo como que parar. Es un gusto que... ¿Cuántos tatuajes tienes? No tengo exactamente, pero tendré cercano a treinta. ¡Ay, justo! Veintitantos, veintiocho, veintinueve. ¿Cuál fue el primero? Bueno, una estrella malísima que tengo aquí. Una estrella mala esa de cárcel. Ajá. Que la tocas y se siente así el borde, ¿no? Así cuando estaba en el bote. Cuando estaba más chavo. Digo que estaba en el bote. Ahí en San Francisco de Iguatán. Mira, chica, tu madre. Gracias. Tienes que ayudarle, si no, no meten. Ahí va. Una estrella. Una estrella, me dice. ¿Por qué? No tiene sentido ni razón. Ahí con los amigos. Tenía creo que dieciséis años. Ok. Y un día fuimos y dije, hay que tatuarnos y esto. No, pues yo que una estrella. Yo que unas letras y... Y así. Y así, entonces, pues dije, bueno, pues me voy a poner esa. Ni pedo. Todos están tatuando. Me pongo una... ¿Perteneces a alguna pandilla? No, a ninguna. ¿Los chicos estrella o nada más? No, no, no. ¿Las estrellas? No, me lo hice en el DF. Cuando ya vivía en el DF. Ya estaba en Cruz Azul ya. Ok. A dieciséis años en el DF. Entonces, me hice ahí. Y de pronto, pues en España, me empecé a hacer más. Me hice amigo de un chavo que trataba bien en España y pues lo invitaba a comer y se llevaba su... Su pluma. Su pluma y dale. Entonces, empecé a... Hijo de puta. Esto se va a acabar bien rápido, Puncho. Lo bueno que la primera no valió porque no se grabó, ¿verdad? Fue ese el problema. Chingada madre. No seas... Ándale. Ya empezaron a dar fruto a los terrenitos. ¿Qué música te gusta, güey? La verdad... Esa mamá que reggaetón, ¿eh? Puta, reggaetón, güey. ¡Reggaetón! Sí, reggaetón, banda, pop... Ya no puede ser amigos, güey. Puta, mamá. ¿Cuál te gusta a ti? No, la misma reggaetón. ¿Qué hago primero? Nosotros en el squad tenemos un juego que se llama Casas, coges y matas. O sea, te voy a dar tres nombres. Ajá. A uno de ellos lo tienes que matar. A uno te lo vas a coger y a otro te vas a casar. Pero me tienes que decir por qué. O sea, no se vale. Lo mato, nada más porque sí. No, no, no. O sea... Matas, coges... Y casas. Y casas. Ajá. Ok, va, va. Ahí te va. Puta. Cani, Tucamote ahí en Villarreal. Gio Dos Santos. Y... Y el patón, Nahuel Guzmán. No mames, güey. Hijo de... El portero de los tigres, para los que no son. Me voy a tomar agua primero. Era... Se le secó la boca. Nahuel Guzmán, Cani, y Gio Dos Santos. Con uno te vas a casar, a uno te lo vas a coger. No mames, güey. Y al otro lo tienes que matar. Hijo de... Así va el juego, güey. Dicen que es de mala suerte. El que no contesta no mete gol en diez años. No mames, cabrón. No, déjame ir pensando la respuesta, güey. No, no le pienses. Que hable el corazón, güey. No mames, güey. Cómo que hable el corazón, güey. Contesta con el alma, güey. Ahí va, güey. Ahí va, güey. Ahí va. A ver. El primero. El primero, güey. Me... Me caso, güey. Con Gio, güey. Con Gio Dos Santos. Sí, güey. Mis camaradas, güey. Buena gente, güey. Me llevaría chingón con él. Este... Buena hembra. Me reiría mucho, güey. Ok. Porque se llevaban muy chingón. Sí, nos llevamos muy chingón, güey. Entonces, llevamos muy bien, güey. Sería como casarte con tu mejor amigo. Sí, sería con mi mejor amigo. Ok. Ok. Muy bien. Puta, güey. El tema de cogerte a alguien, güey. Está cabrón, güey. Ahora, ¿cuál matas? Pero matarse, matarlo, güey. No, no, no. No, pero el primero es el que nos interesa. ¿Cuál te coge? Dígate, madre. Ah, pues... Yo creo que a Cani, güey. A Cani, ¿por qué? Sí, pues... Como que de los tres es el menos feo, güey. Es... Puta madre. Tampoco está guapo, güey, pero... Pero, pues, es Giovanni y el patón. Sí, el patón. No, güey. Y al patón, pues, lo mato, güey. El patón, güey. Y no, porque quiero matarlo, güey. Ni modo, le tocó. Es el que quedó, güey. Ya, a ver, me quedó otra, güey. Ok. Ahí te va otra tercia. Ay, puta, güey. O sueltas tú una o suelto yo otra, güey. No. Mira, están funcionando los perrenitos. Ay, cabrón. Bueno, te di una yo, güey. Venga, venga. Ah, güey. Una tercia buena, güey. Déjame ver, güey. A ver, güey. Bueno, te pongo a... No, no, no. Te pongo a... Una tercia, te pongo a Rivas, güey. ¿A quién? A la palmera Rivas. ¿A la palmera Rivas? A la palmera Rivas. Ok. Te pongo a... Las palmeras, bien, bien, bien. A la palmerita Rivas, te pongo a... Bien cabeceador. Sí. Definidor de clásicos. Sí, ese, güey. Defensa. Ándele, güey. Este, güey. ¿Canterano? Claro. Ok, la palma Rivas. Arribas alguno de... Te pongo a Cruz Azul, güey. A... A Wiki. Te pongo a Wiki, güey. A Wiki, güey. Gracias, cabrón. Palmera Rivas. A Wiki, güey. A Wiki, güey. A Wiki, güey. Y a... A Wiki, güey. A Wiki, güey. Víngate, güey. Ah, mi hermanito HH. A Híctor Herrera. Sí, Híctor Herrera, güey. Fácil, güey. Me caso con Héctor Herrera, güey. Porque ya superó. Ah, ya superó. Estaba apoyado. Ya superó la cara, entonces... Entonces, ya hay ventaja. ¿A quién te coges, güey? Me cojo... Al Wiki, güey. ¿Te gustan los negros, cabrón? No, nada más por hacerle el daño, güey. No, me casaba con Wiki, porque... Así nada más de verlo, se me hace que el güey es hogareño y hace el aseo y le chingueo. Dije, me caso con Wiki y pues ni pedo. Matamos a la palmera. A la palmera te lo mato. Le tocó que no vamos a matar a la palmera. Ahí está, güey. Pincheta eres chingona. Va, va, va. Ahí te va. Paco Gémez. Puta madre, güey. No más. Piojo Miguel Herrera. Tuca Ferretti. No mames, güey. Casas, coges y matas. No, güey. No mames, cabrón. Hijo. La pensaste mucho, güey, esa. No, no, no. De ahí es lo primero que se me vino a la mente. Tengo sentimientos encontrados ahí, güey. A uno lo quisiera matar, güey, por... O sea, güey. De cuchillarlo, güey. Puta, güey. Paco Gémez. Ay, cabrón. Así me pusiste... Miguel Herrera. Y tuca Ferretti. Güey, güey. ¿Cómo le pego a la pinche bola esta, güey? No puedes, güey. Vas sacando la bola, güey. No mames. No mames, güey. Chécate a este pinche tiro, güey. No mames. Estoy diciembre. Están ahí, güey. Oh, está jalando, está jalando la terrenita. Me quedaban dos, ya tengo cuatro, güey, afuera, güey. Te digo, ahí vivo, carnal. Tengo ya departamentito. Me caso con... Puta madre, güey. Me caso con el... Ah, es con el Tuca, güey. ¿Te casas con el Tuca? Sí, güey. Ah, cabrón. ¿Esa no la vi venir? No, güey. Me caso con el Tuca, güey. Casi me salía, güey. Casi me sale, cabrón. Ok, te casas con Tuca. Ya te gastaste una de las fáciles, güey. Ahora te tienes que coger al Paco Gémez o a Miguel Herrera, güey. Ah, pues a mí. Y como Paco Gémez te cae mal. Te vas a coger al piojo. Güey, siempre te tienes que chingar una guardita en tu vida, güey. ¿Sí o no, güey? Entonces no hay pedo, güey. Pues ya, güey. Me rimo, güey, el equipo, ¿no? Se coge esa acción, güey. Y mato a Paco Gémez, güey. Una gordita dijo, se rifan más. Dijo, se rifan, chinga su madre, güey. Fuera el equipo, güey, el equipo, güey. ¿Le echan ganas? Sí, le echan ganas, güey. Si no, pues mínimo. Bien, bien, bien. A ver, güey. Híjole. ¿Ya tienes otra o le sigo? No, no, no tengo. Sí, sí, la otra. Ya me gustó coger a mis compañeros. Ya me gustó cogerme, güey. No, no, güey. No tengo todavía, güey. Tengo que pensar un pinche personaje así, cabrón. Ahí te va. Espérate, tengo un personaje bueno ya. Va, va, jalo, jalo. Ay, güey. ¿Ya la tienes? Bueno, no. Vas. Tengo solo uno, güey. Falta dos. Ok. Ahí te va. La maestra del Baster Gordillo. Paquita, la del barrio. Ay, hija de su pinche madre. Y la Chupitos. No, güey. No mames, cabrón. Este güey está ahí, hijo de la. A ver, güey. La maestra del Baster. Paquita. Paquita, la del barrio. Y la Chupitos, güey. ¿Cuál te casas? ¿Cuál te coges? ¿Cuál matas? Me cojo, güey, a la Chupitos, güey. ¿A la Chupitos? Sí, ya está. Vamos a estar bien pedos los dos, güey. O sea, tú traes un tema con la gente borracha, güey. Sí, güey. Porque también te quisieras casar con Giovanni dos Santos, güey. A la Chupitos, güey. Mato a la maestra del Baster, güey. Y me caso con Paquita, güey. Ni pedo, güey. Va, va, va. Bien, bien, bien. No, güey. Si me tienes... Mira, güey. No mete una puta bola desde que empezaste con tu juego, güey. Ya vivo ahí en esa cabeza, güey. Poco a poquito se va haciendo el reinado, güey. Tres, tres. Bueno, tres, tres. Está parejo. No, no, no empieces. La de caché, mira. La de caché, güey. Qué bárbaro, Franco. Te parece que te estabas dejando antes. Se me hace que sí, güey. Me desconcentré, güey. Me desconcentré, güey. Ay, Gustavo. Aparte, me estás dejando unos tiros, güey. Tan bonitos, mira. Tan mierdas, güey. Ahí no le puedes dar a la diez porque le das a la ocho. Ni a la nueve porque le das a la dos. Ni a la quince. A la diez a huevo que le doy, güey. Y la meto, güey. Hija de tu madre. Hubo algún momento... Ahí va pa' allá, ahí va pa' allá. No mames, cabrón. Hubo algún momento en el que dijiste, ya no quiero ser futbolista, este pedo no es lo mío. A los... 14 años estuve en una filial de Cruz Azul cuando empezaba. Ajá. En Cruz Azul Lagunas. Y había un entrenador que, según el cabrón, me quería un chingo y que mi talento y que su madre. Y el güey me decía, no, pero no te voy a meter, güey, ni te voy a registrar porque estás bien pinche chaparro, güey. Ok. Yo dije, hijo de... O sea, y me la pasaba entrenando, güey. Formé parte de un grupo, güey, de jugadores en esa filial que nos llamaban la pedacera. O sea, éramos la pedacera, güey, porque no estábamos registrados. O sea, no podíamos jugar. No seas, mamá. Bueno. Y estábamos nomás para correr, güey. Entonces, cuando hacían fútbol los registrados, nosotros nos decían, la pedacera, se van a correr, cabrón. Y corríamos hasta... ¿Puro correr? Sí, hasta que el profe se acordaba, güey, y nos dejaba en la pinche pista, güey, corriendo, güey. Y hasta que le hinchaba un huevo, güey, y nos dejaba... Nos paraba, güey. Entonces, estuve en ese grupo, güey, y estuve como ocho meses ahí, cabrón. Entonces... ¿Puro correr todos los días? Solo correr, güey, todos los días, güey. Creo que me sirvió un chingo, porque ahora, güey, corro un chingo. Entonces, de algo me habrá servido estar en la pinche pedacera. ¡Ay, güey, cabrón! ¡Ay! De algo me sirvió estar en la pedacera, güey. Entonces, a los 14 años hablé con mi papá y le dije, pero ya ahorita siento que... Parece que no. Parece que no. Entonces, me quiero regresar. ¿Qué te dijo tu papá? Me dijo, si es lo que quieres y deseas... Buena caca. Te apoyo, como siempre. Pero me gustaría que lo siguieras intentando. ¿Siempre te apoyaron tus papás? O sea, estuvieron... No, la verdad que siempre. Muy agradecido a mi familia de toda la vida, porque siempre me han apoyado. Nunca me han dejado solos. A todos lados donde estaba jugando, siempre me iban a visitar. Lo poco, lo mucho que podían, siempre me daban. Y... Y hasta el momento, hasta la fecha. O sea, me han acompañado en los mundiales que me han tocado jugar, en los Juegos Olímpicos, en Copas Américas. Me han tocado jugar en muchos lados. Y gracias a Dios me han acompañado. Entonces, la verdad que sí estoy... Sí estoy muy agradecido siempre con mi familia. Y nunca me separo, o sea, de ellos. Todos lados donde he estado siempre han estado conmigo. Mi hermano, de hecho, vive aquí. Y mis papás vienen a Oaxaca, pero la verdad que muy... muy, muy feliz de... con mi familia. No seas... No. ¿Cuántos años le piensas seguir dando? Ah, qué pendejo. Tengo... Tengo... veintiocho años. ¡Culo! Treinta y ocho años y espero... espero que Dios me dé la oportunidad de jugar hasta los... treinta y cinco, treinta y seis. Treinta y cinco, treinta y seis. Treinta y cinco, treinta y seis. Sí, treinta y cinco, treinta y seis años. Bien jugados. Tampoco quiero... dar lástimas. Ok. Entonces también... pienso en... No, mamá. Ay, saca bolita. Treinta y cinco. Treinta y cinco años, pienso. Hasta los treinta y cinco le quieres dar. Sí, treinta y cinco. Es mi... es mi meta. Y después de eso... La verdad que... ¿Cuál es el plan a futuro? Pues... No sé si me gustaría estar en algo ligado al fútbol. No creo. ¿Por qué no? Porque siento que sí está... O sea, sí es pesada la vida de... de jugador. O sea, concentraciones... Viajes... Te pierdes momentos... Muchos momentos con la familia. Entonces... De pronto, sí. No tengo familia todavía. Me gustaría tener mis hijos y... Dedicarles bastante tiempo. Estar en cosas importantes de ellos. Me gusta el tema de... Pues, no sé. Comprar bienes raíces o algo así. Construir cosas, venderlas. No sé. Algún negocio de esos. Pero... Todavía no lo tengo bien decidido. Entonces, lo pensaré cuando se vaya acercando más él. El... El... El tiempo del... Va, va, va. Comedia. No tengo la atención, güey. ¿Cómo? Hacer comedia, güey. No sé. Si me invitas a un show, igual... Sin pedo, güey. Y a ti te va también en la comedia, güey. Sí. No, yo sí... Ahí de tu ayudante, güey. Yo sí le quiero seguir varios años, güey. Te paso de las aguas o algo así, güey. Si quieres. Ya que... Que me estás dejando tiros bien culeros, güey. Pues, a ver, cabrón. Es que uno piensa a futuro, mira. Era una partida perdida ya hace un chingo de rato. Y me he ido... No. Defendiendo como... Como gato, güey. Como... Como puta entachada, güey. O sea. Hijo de... No. 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 Ay, güey. Qué recuerdo, güey. No, estás cabarón. No, güey. Qué bárbaro aquí. Bueno, ahora te pregunto una yo. Va, pregúntame, güey. El show que más recuerdes Por alguna cosa en especial Que te haya sucedido Alguna anécdota O un show En algún show Algo que recuerdes Muy así cabrón Te ha marcado Híjole ¡Cácatelas! No seas Pero siempre Quedo mal cabrón Ahora no sé No me lo voy a meter Voy a decir que allá Allá Si no entra Recuerden que aquí Me habrá perdido ¡No mames cabrón! Esta es la mía ¿Sabes qué es lo bueno güey? Ahorita que mencionaste Que cada que vas a tu pueblo San Francisco ¿Sí? ¿Ixcapán? Izhuatán Izhuatán Te dejo perdón Te reciben bien Se siente bien Volver a casa La primera vez Que hice un show En Cuauhtla, Morelo Yo soy de allá Y tienes tu casa Gracias La primerita vez Que fui a presentarme Llevaba Era un lugar Para 500 personas 600 Sí Y llevaba 60 boletos vendidos Un mes antes del evento Y estaba yo muy triste Y me decía Mi manager Güey Pues nadie es profeta En su tierra La chingada Si quieres una vez Cancelamos Me acuerdo haberle dicho No, no, no Chingue su madre No puedes meter donde mismo ¿No? Sí Sí Puedo meter donde yo quiera Mi mesa es mi casa Puede ser que yo quiera Va para este lado Si fallas Tengo la opción De meter yo mismo ahí Así entra En este tiro Se decide todo ¿Qué me haces decir? Que nadie compró tus boletos ¿Y el qué? No, que llevaba 60 boletos No, a mí no me pasa nada A ver, güey Yo por sí soy malo Entonces A ver A ver Llevábamos 60 boletos vendidos Estabas agüitado Sí Muy triste, cabrón Entonces le dije a Brian Mi representante ¡Dígate madre! Así le dije al güey ¿Dónde va? Allá ¿Seguro? Sí ¿Y si te caes acá Ya pierdes? No hay pedo Sí, sí pierdo Pues sí tenías razón Mira Va acá Nada, me la juego Va de este lado Va, güey Vas a caer allá Entonces Le hablé a A los amigos Y les dije Oye, pues tengo cortesías Para el show El que quiera ir Pues está bienvenido ¡Qué pendejo! Mira dónde va a ir Creo que va a ir allá, güey ¿Qué te quedan tus amigos, güey? Cuéntame Regalamos un chingo de cortesía Ni pedo, ni pedo Felicidades, señor Gracias, gracias Mira que no es fácil vencernos 2-0 2-0 Pinche zapatería, güey Zapatero Pinche madre Empezamos a regalar cortesías A tus amigos Con los amigos Les dije Pues con 100 personas Ya se hace bulto, ¿no? Sí Y faltando dos semanas Me dice Brian Ya van 100 boletos Vendidos Malas cortesías Que tú puedas dar Chingón En esa última semana Se llenó el lugar A la madre Venimos 500 boletos Y una Radiodifusora Hizo una Meet and Greet En una Concesionaria de carros Ajá Y llegó gente A tomarse foto Pero una fila Bastante grande Y me gritaban Bienvenido a casa Otra vez Sí, otra vez Esa fue la que Me hizo Como mi hijo Pinche madre Volver a Si tuviera la oportunidad De jugar en mi pueblo Algún día Sería lo máximo Pero no tengo la oportunidad Porque Te organizo un partido, güey Sí, organizo un partido Y llevamos un show La Diablo Squad Contra Aquino Y sus amigos Va, güey Lo podemos organizar ¿Se arma? Sí, güey Órale, va Va Aquí ¿Dónde estás? Tendejo Aquí lo tenemos grabado Vamos a organizar un partido En la ciudad Que vio nacer Aquino Va a ser Aquino Y sus compas de la infancia Contra la Contra la Diablo Squad Pero yo llevo refuerzos ¿No hay pedo? No hay pedo Porque de pura Diablo Squad No se arma el equipo Sí, no, no Lleva refuerzos Pero tú no puedes llevar refuerzos No, llevo los del barrio Sí, fueron del barrio Mi equipo de barrio Como estén Como estén Sí, o sea, ya panzonzon Panzonzones y todo Va, va Se arma Va, se arma De hecho Se va a armar, güey Una reta aunque sea de fútbol de salón Claro, lo que quieras Bueno, empezamos a Va, vas a ver Se va a armar Se va a armar Ya que acabe el torneo Te voy a hablar Excelente, excelente Manda el mensaje Es, güey, has eso Digo, me imagino Que te la hacen de pedo Si juegas partidos oficiales Lo vamos a hacer No, igual Mi pedo siempre voy Siempre juego O sea, me echo la cáscara No, bueno, digas eso No, él nunca juega Ah, sí Con mis amigos No hay bronca La verdad Siempre echo ahí la cascarita Cuando voy con ellos Me gusta convivir Estar ahí con Donde empecé en realidad Porque sí A los 13 Muchos niños aquí A los 5 ya están jugando En la escuela En profesional O sea En un club O algo así Yo la verdad Que no tenía Ni la oportunidad Ni veía por dónde Ni los modos Ni las maneras Entonces De pronto salí de ahí Y siempre que voy Pues para ellos Ustedes me siguen viendo igual Entonces Qué chingón Vas a ver mal el partido Vas a ver mal Excelente Hermano, gracias Por aceptar la invitación Esta es tu casa Ya te la sabes La próxima Pues ya no te va a dar chance Entonces La próxima Sí se va a jugar Si la casa productora pierde Vamos a hacer un donativo Para ¿Me recuerdas el nombre Ponchito, por favor? Ay, güey, espérame Se llaman No Mayama AC En Guadalajara Jalisco Perfecto Bueno, para Mayama AC Ahí vamos a poner Los datos Donde pueden ustedes Participar Y donarle A esta asociación Que ayuda a niños Que están en extrema Pobreza Y a sus familias Gracias a mi invitado Señor Javier Aquino Como lo ven Así como lo ven Así es el señor Es súper sencillo No es cebollazo Te lo digo de corazón Cuando te conocí Con Burgos Con Burgos En Casas Carburgo Sí, ahí Yo le decía Yo lo Yo le decía A la banda Yo esperaba Que fuera más mamón Güey, ¿no? Así como Como no sé Como ya llego aquí No, pues la verdad No, el bato es súper raza Es súper raza Imposible, no Soy de un pueblo Muy pequeño Y la verdad que En algún momento En lo que llevo en mi carrera Que se me ha intentado O se me ha querido subir Porque de pronto Es un poco normal Mis papás la verdad que Te han ayudado Siempre En cualquier momento Ya chingadasito A ver, bájale de huevos Recuerde de dónde viene Cómo salió Qué hizo Hasta dónde está Y de dónde viene Sobre todo De la familia que somos Una familia humilde De un pueblo pequeño Pero son muy trabajadores Entonces la verdad Siempre trato de ser Normal con las personas Somos dos iguales Y muy contento Desde haber estado aquí contigo No, no, no Ya sabes Cuando quieras Te doy la revancha Me tienes que invitar Sin pedo, güey ¿Para dónde quieres ir, güey? ¿Para dónde vas a ir, güey? Vamos a Culiacán La siguiente semana No conozco Culiacán No conozco Culiacán He ido a jugar Pero no conozco Te vamos a llevar, güey Se pone bueno Mucho alcohol Mucho alcohol Esto está bueno Se va a armar Ya que estés en vacaciones Te invitamos a una gira, güey Para que te vayas De cotorra con nosotros Porque el señor Pues es un rebane Bueno, pues entonces Hasta aquí ya Ni modo, perdí Y pues hay que aceptar Entonces vamos a pagar Para Mayama AC Se van a esperar Un donativo De parte de nosotros Gracias a ti Gracias a ti Y a toda la gente Que nos puede estar viendo Perfecto Nos vemos toda la siguiente semana A ver a quién nos chingamos Digo, obvio me chingaron a mí Pero vamos a ver Aquí entramos para la siguiente Y gracias por estar al pendiente De este nuevo proyecto Que es Tirando Bola Nos vemos la próxima semana Compartan si les gustó Y si no les gustó Al chile mejor cállense los hijos ¡Gracias!